Te he buscado allá en tu casa, hasta te dejé una carta Te dejé miles de rosas, no me quieres contestar Ya te escribí en el Facebook, ya te llevé serenata Pintarraje en las paredes y te marque al celular Ya no sé cómo decirte que te amo, que te quiero, que eres el sueño que deseo que se me haga realidad Hay algo que no he intentado para que sepas y entiendas que yo estoy enamorado y que eres mi necesidad Préndele al radio, préndele al radio, porque esta rola te la van a dedicar A ti mi vida, mi chiquitita, y te lo juro que mucho te va a gustar Súbele al radio, súbele al radio, porque otra rola les pedí yo para ti Te quiero mucho, niña bonita, por eso quiero que siempre seas para mí Te he buscado allá en tu casa, hasta te dejé una carta, te dejé miles de rosas, no me quieres contestar Ya te escribí en el Facebook, ya te llevé serenata Pintarraje en las paredes y te marque al celular Ya no sé cómo decirte que te amo, que te quiero, que eres el sueño que deseo que se me haga realidad Hay algo que no he intentado para que sepas y entiendas que yo estoy enamorado y que eres mi necesidad Préndele al radio, préndele al radio, porque esta rola te la van a dedicar A ti mi vida, mi chiquitita, y te lo juro que mucho te va a gustar Súbele al radio, súbele al radio, porque otra rola les pedí yo para ti Te quiero mucho, niña bonita, por eso quiero que siempre seas para mí Te quiero mucho, niña bonita, por eso quiero que siempre seas para ti